voy a estar realizando me este hermoso set en tonos rosados que vieron ahí y para esto voy ocupando unos tips en estileto estos tips ya tienen esta forma pero a mí me gusta que queden mucho más finas en su punta así que con mi lima voy a estar limando de manera recta para disminuir el ancho del tipo y que me quede más puntiagudo lo que sería la uña ya preparé mi uña natural ya el dime con una lima 150 de grano 150 para abrir los poros de adherencia para que el acrílico pueda adherirse mejor y voy a estar colocando ahora lo que es el negro que es un deshidratante para posteriormente estar utilizando lo que es el primer estoy utilizando la marca mía secret y ahora lo que voy a estar haciendo es aplicando una capita bien delgadita con una perlita de acrílico es suficiente para abarcar todo en la extensión de la uña esta capita siempre la utilice siempre las recomiendo porque nos va a proteger nuestra uña natural de la pigmentación de los acrílicos aparte de que al momento de hacer un cambio de diseño y retirar con la máquina pulidora lo que es el acrílico pues nos va a proteger nuestra uña natural también así que este paso es indispensable y se los recomiendo voy a estar utilizando estos acrílicos de la marca harmony son los gelis deep powder y voy a estar utilizando estos tres colores en esta marca la he visto que muchas chicas en facebook la están promocionando y yo quise tratarla porque hablan maravillas sobre este producto y pues les voy a confesar que la verdad si me gustó en la consistencia del acrílico es muy manejable la pigmentación es muy buena también si noté que en uno de los acrílicos que yo encargué no específicamente esto que estoy utilizando pero de los que encargue hay unos que vetean pero es en la manera en que uno toma la perla de acrílico con el monómero para este diseño del medio voy a estar realizando como voy a colocar la perla y la voy a dar secadita hacia un lado y la voy a delinear con el pincel pero para delinear o perfeccionar lo que será esta división de acrílicos que voy a estar utilizando voy a esperar a que seque para posteriormente con la lima de manera recta limarla y eliminar las imperfecciones que pueda quedar de esta manera como lo estoy haciendo ya una vez que limé voy a estar colocando el próximo color y así sucesivamente voy a estar haciendo con todos los colores que voy a estar utilizando en esta uña voy a delinear y voy a esperar a que seque mientras esa segunda línea que realicé seca pues voy a estar aplicando los siguientes colores en las demás uñas nuevamente voy a estar delineando el acrílico con mi lima voy a estar perfeccionando esta área y ahora lo que voy a estar utilizando es la técnica del marmoleado y la estoy realizando con clear el tono crema que estoy utilizando ahí en mis uñas con blanco y el pucha en una misma perla esta técnica del marmoleado a mí me encanta de verdad que ya lo he dicho anteriormente y lo seguiré diciendo a mí me encanta esta técnica es muy fácil y la verdad que queda muy bonito los diseños delineo con mi pincel lo más que pueda voy a esperar a que seque para nuevamente perfeccionar el delineado con la lima mientras esto seca voy a estar realizando mi dedo del anillo y en esta en esta uña aplique el color en la base arriba y barri lo que es el acrílico con mi pincel para difuminar el área la punta que haría que quedara un poco más transparente en esta uña voy a estar realizando una tercera dimensión con mi pincel para el relieve voy a estar utilizando tres colores el neon guava de organic el rosita más claro de la colección pastel de tones y lo voy a estar matizando en el color pucha que estuve utilizando en mi set voy a estar haciendo perlas tricolores ahí arribita les muestro como tomo las perlas para hacerlas de tres colores comenzando por el color más claro luego el intermedio y posteriormente el tono más oscuro esto lo que va a hacer es que al colocar la perla se logren matizar todos los colores que hicimos y en nuestra tercera dimensión se vea mucho más bonita muchas chicas en mi facebook me han comentado que lo que es la técnica de relieve o la tercera dimensión no les queda porque el acrílico se le escurre o se le seca muy rápido o se le queda pegado al pincel yo les puedo comentar o les puedo sugerir lo que es mi opinión yo pienso que el producto que tú estás utilizando tiene mucho que ver en cómo te va a quedar la tercera dimensión para poder realizar una buena tercera dimensión necesitas un buen producto y un buen pincel yo les puedo recomendar como producto para hacer relieve lo que es la marca de organic la marca tons la ons que yo he utilizado o sea son los productos que yo utilizo para hacer relieve y que me bregan muy bien algunos acrílicos también de mia secret se prestan para realizar la tercera dimensión un buen pincel no utilicen pincel de celdas sintéticas porque no les va a funcionar el mejor pincel es un pincel kolinsky yo les recomiendo que si usted va a hacer una inversión en productos invierta en calidad porque créanme que la diferencia es del cielo a la tierra yo en mis inicios estuve comprando acrílicos super económicos compré acrílicos hasta de un dólar créanme y ya luego con la experiencia pues fui tratando de mejorar y buscando acrílicos de mejor calidad y la diferencia es del cielo a la tierra vuelvo y les repito inviertan en calidad en productos de calidad, en productos que les va a funcionar porque ustedes van a comprar un acrílico económico de un dólar, dos dólares y a la larga van a terminar invirtiendo el doble o hasta el triple así que de primera instancia les recomiendo que compren productos de calidad sí, es costoso, es muy costoso, ser técnica de uñas no es nada económico pero también es muy lucrativo o sea, yo les comento que hace apenas unas semanas atrás y que mi esposo no me escuche pero yo hice una gran inversión de cerca de 700 y 800 dólares en material porque no hay nada mejor que la satisfacción de tu cliente no hay nada mejor de que tu cliente salga contento de tu mesa y te recomiende o sea, ser técnica de uñas como les digo no es nada económico pero también es muy lucrativo tanto económicamente como emocionalmente ay bueno, aquí se me fue el video completo hablándoles pero nada chicas, esto es todo por hoy así ya quedó lo que es mi set y les invito a suscribirse y a compartir este video para que otras chicas también puedan beneficiarse en el próximo video les sigo dando más chachara así que hasta la próxima ¡Gracias!